Yo soy el rey de la herramienta. No, no, no puede ser, no puede ser. Yo expulso al tornillo. Vale, si me expulsáis a mí, también expulsad a la lista. Es que es muy ámpera con las personas y tiene muchas fracciones con las personas. ¡Aquí lo llegó! ¡Expulsadlo dentro que se te ha tirado todo el rato midiendo y midiendo lo que tiene que ser todo perfecto! ¡Gracias! Señores, somos herramientas mayores para el Parc, midiendo. Muchos tenemos más fuertes